Música y y y y y y y 15 de gente que lo sacan ¡Opa! ¡Viste sacarte esa! Nuevamente a 15 de gente que lo sacan Bien pegado Bien pegado Bien pegado ¡Bien pegado! Bien pegado ¡Qué bruto! Está bien bueno, me estás dibujando todos los dos, me estás dibujando, te hiciste muy bueno. No, 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 no.